Este sábado a las 18.30 hora peninsular, Mestalla tendrá una nueva oportunidad de ver la primera victoria de su equipo desde que Celades es el entrenador. Será el cuarto intento del catalán en casa después de dos decepcionantes empates y una dolorosa derrota. Al frente estará él a la vez, equipo que como el Valencia viene de un oxigenante triunfo la jornada pasada y busca, como su rival, dar continuidad a ese momento para seguir sumando de A3. El Valencia, si cabe, lo necesita aún más, pues de la victoria de San Mames ya queda muy poco, sobre todo luego de la abultada caída ante el Ajax en Champions. Si bien para el Valencia lo más importante es ganar, frenar esa excesiva cantidad de goles recibidos, 11 en solo 7 encuentros de liga, también es o debe ser una prioridad. Celades ha repetido la convocatoria del miércoles pasado, es decir, no ha podido recuperar a ninguno de los lesionados y que Mangalá ha vuelto a ser el descartado. A un solo punto de distancia, el a la vez buscará salir de la parte baja de la clasificación con la que sería su segunda victoria consecutiva, ésta en un campo difícil pero ahora mismo poco afortunado por el mismo Valencia. En esta ocasión, Garitano no podrá contar con Pacheco, por lo que repetirá si verá en el arco y tampoco estará disponible luego acaso al estar sancionado. Para ambos equipos sería un gran impulso demoral salir de este encuentro con los tres puntos para afrontar el parón de selecciones con optimismo. Mestalla, por cierto, tiene toda la pinta de que será una caldera por la irregularidad del equipo y también por la gestión de los mandatarios. Para más información del fútbol español, no dudes en seguirnos. Gracias. 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 Gracias.